¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Les interrumpo el tutorial de hoy para platicarles acerca de un tema que me han estado preguntando mucho y es si la marca de aerosoles aún va a continuar. Y la respuesta es sí, bandita. Este proyecto aún continúa. Desafortunadamente el año pasado tuvimos un problema económico que nos obligó a detenernos un poco, pero aprovechamos el tiempo para mejorar la fórmula, para buscar mejores proveedores, en fin, muchas cosas que nos permitieran ofrecerles un mejor producto. Y la buena noticia es que ya estamos reiniciando este proyecto. Hicimos el esfuerzo por lanzar un pequeño lote que ya está disponible en la página que todos ustedes conocen, www.underlap.mx, en el cual pueden entrar y apoyarnos y apoyar este proyecto de Underlap Sprite Paint haciendo sus pedidos. Yo personalmente les voy a hacer un regalo a los primeros 15 pedidos, se los voy a incluir ahí en su caja para agradecerles el apoyo a este proyecto. Así que entren a la página y hagan sus pedidos por pieza, por caja, por mayoreo. Ya tenemos pago con tarjeta, pago con OXXO y el clásico pago por transferencia. La verdad es que me estuve quebrando mucho la cabeza y pasé mucho tiempo desarrollando esta nueva página, haciéndola más amigable y más fácil de utilizar para todos ustedes. Así que espero que les guste. Otra manera en la que nos pueden apoyar, bandita, es contestando una pequeña encuesta que estamos realizando a nivel nacional. Les dejo el enlace aquí en la parte de abajo y en esta encuesta lo que estamos buscando es recabar información sobre ustedes, sobre lo que están buscando, sobre lo que necesitan en cuanto a materiales y así poder mejorar nuestra fórmula, nuestro producto y también nuestros medios de distribución. Así que no les quita mucho tiempo, apóyenos, bandita, de todo corazón, se los agradece su canal Vixer, ya se la saben. Y pues ya vámonos rápidamente con el tutorial de hoy, bandita, en el cual les voy a compartir el proceso de cómo pinté estas letras. Vamos a adentrarnos en el mundo de las letras, del white style, de las piezas, un tema que a muchos de ustedes les encanta. Así que pues ya se la saben, esto es Underlatmx. ¡A mancharnos las manos, pandilla! Somos grafiteros, under, under, la, la, parte ilegal, somos maestros de las latas. Vale, bandita, pues ya marcamos las letras, ahora vamos a marcar los volúmenes. Y para que quede más parejito se me ocurrió que podemos dividir todas las letras, lo dividí en cinco espacios. ¿Para qué? Para que en esta zona de aquí lo haga completamente recto el volumen hacia abajo, en esta parte de acá lo haga ligeramente inclinado y a partir de este punto al final, pues lo haga todavía más inclinado. Lo mismo del otro lado, no sé, esto se me ocurrió como para que quedaran mejor las líneas, el volumen, y pues bueno, no se viera como que cada letra va por su lado, que al final no se vería mal. O sea, sí he visto estilos así, pero en este caso sí quiero que quede bien parejito hacia abajo. Otra tramposidad que se me ocurrió, pues es darle el ancho de una lata, para saber hasta dónde tiene que llegar el volumen. Entonces por aquí, aquí va a pasar, me quedó más o menos la altura de una lata, aproximadamente, cuando ya. El efecto que quiero lograr en esta ocasión es el volumen en grises, el relleno en rojo colorín y el contorno en blanco. Vamos a intentar que no necesitemos offline para terminar de definir bien todo el volumen. Para eso voy a utilizar en esta ocasión la válvula MacLean, que es esta de aquí, el puntito gris. Es una válvula muy suave, permite un trazo muy delgado, un control un poquito mayor sobre el trazo. A mí me gusta mucho para este tipo de casos, que se necesita mucho detalle. Se tapan seguido porque tienen un sistema de doble orificio, pero ahí tenemos el Limpiacaps, que nos va a ayudar a poder limpiarla y poder utilizarla muchas veces sin tener que gastar de más. Para el volumen estoy utilizando un poco de la técnica 3D, no completamente la técnica como debe ser, pero sí me estoy basando en ella. Estoy imaginando que la luz viene de la parte inferior hacia arriba, por lo cual las caras que den completamente de frente hacia abajo son las más iluminadas, las que están hacia los lados pues les está pegando menos la luz y por eso están en un color gris más oscuro. Pero también estoy priorizando que se distinga muy bien el volumen de cada forma, por eso aquí creé un degradado de gris, claro gris oscuro, y en esta parte de aquí pues también debí haberle metido un degradado, pero si lo hacía se perdía completamente esta forma, por lo cual dije no, vamos a meterle gris claro y que se vea bien bien marcado ahí ese volumen. Lo mismo de este lado, aquí tendría que meter un degradado, o bueno, este volumen tendría que ir gris oscuro, pero se iba a perder con este volumen, entonces voy a mejor a meter un degradado aquí con gris claro, y con eso ya se va a ver bien la forma. Y esta regla pues la repito en todos los volúmenes, priorizando que se vea muy muy bien la forma de la letra, aunque no sea la técnica 3D como debe ser. Saludos para Vironic de Zacatecas Grab, a Cat y a Piet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La clave también de esto es que vayamos definiendo bien la forma de las letras desde ahorita, porque si no pues va a haber huecos y va a estar más canijo corregir los volúmenes. Así que pues vamos ahora sí con el relleno. Aquí creo que la regué porque estoy pensando que no debía haber marcado con color chinijui, si el relleno iba a ser rojo. Pero bueno, pues vamos a ver qué tal sale, a ver si no perdemos los trazos. Lo bueno que tenemos el boceto. Y pues lo que voy a hacer ahorita es marcar como una línea que va a ser por donde voy a hacer como un tipo degradado. Porque no quiero que quede como un rojo sólido completamente. Y listo, vámonos con el relleno, con color colorín. Este rojito tan bonito. Miren bandita, esto es lo que les comentaba. La McLean Super Skinny se tapa muy seguido, porque la pintura pasa por tres orificios. Uno que está en el poste, otro que está donde se une el poste y el cuerpo de la válvula. Y por último aquí en el punto. Entonces es muy fácil que se tape. Y para estar evitando comprar y comprar y comprar, yo la verdad, tengo aquí mi limpiador que vendemos en Underlab. Que es solvente en aerosol. Y lo que hago es una adaptación. Los que ya saben sobre mixers, saben que esto se hace con un popote de pluma. De un lado se hace el corte sesgado y del otro de forma horizontal. Para que podamos hacer que el producto pase a través de la válvula, pero en reverso. Ya sé los que son de años grafiteros, saben que esto se hacía con la punto verde, pero es prácticamente el mismo funcionamiento. Lo colocamos de esta manera, que embone bien el tubito con el orificio del punto. Y lo oprimimos, a modo que salga ahora la pintura por aquí. Es darle reversa y con eso aventamos para afuera todas las obstrucciones que pueda tener. A esta familia. Pues ya vámonos con la parte más complicada, yo siento, que es el contorno. Porque aparte de que tienes que darle la forma a tus letras como lo tenías en el boceto. Pues tienes que unirlo con el volumen. Entonces ahí es donde entra realmente el reto de todo esto, yo siento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ahí está bandita, me costó un montón. La verdad ustedes saben que yo soy más como de carácter que de letras. Pero bueno, uno hace lo que se puede. Pues así va quedando. Ahorita lo que voy a hacer es corregir, pues bueno, todos los lados donde siento que no quedó bien el contorno. Para eso voy a utilizar precisamente los rojos de relleno. Ya para como cortar bien los filitos de algunas líneas. Pequeñas correcciones. Y pues bueno, ya hasta ahí terminaríamos. No sé si a los meros meros del graffiti de letras les pase esto, pero pues a mí sí. Porque yo soy muy novato en letras, entonces ni modo, me toca estar limpiando estos trazos que no quedaron tan chidos. Como les había dicho bandita, no le voy a meter outline, sino que con magma le voy a meter unas líneas. Por ahí vi ese estilo, me gustó mucho. Unas pequeñas líneas en el exterior y ya con eso estaríamos terminando. Y pues listo bandita, así fue como me quedaron estas letras. Una técnica o un estilo muy sencillo. Vamos a ir después practicando otros estilos más complicados. Que este se me complicó mucho, pero bueno. Bueno, así que vamos a ir aprendiendo poco a poco también sobre letras. Porque pues ya me comentaron, hay varios que no todos son caracteres, no todos son dibujos. Entonces pues sí, vamos a estar ahí incluyendo de vez en cuando algunos tutoriales sobre letras. Así que estén pendientes. Y pues bueno, ya, ahí quedó. Y listo bandita, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Pónganlo en práctica y que les ayude a mejorar su técnica. No olviden dejarnos en los comentarios, aquí en la parte de abajo, de qué otros temas les gustaría que habláramos, los vamos a anotar. Y en su debido tiempo, pues vamos a estar tocando esos temas. Así que no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, para que lleguemos ya a los 100.000 suscriptores. Compartan con toda su banda, regálenos un like. Y síganos en nuestras redes sociales. Y pues ya, nos vemos en el siguiente video, pandilla. Ya se la saben, yo soy Vixer, esto es Underlab. Paz. El tomagma contenido en aerosol Es un arte y un don que recibí del dios del sol Para darle color a los matices Cuando salgo a dar el rol Saluda a la banda, Tyler. Y les que tranja, pandilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!